Hoy nos sumergiremos en el apasionante mundo de los ritmos circadianos, un tema que me apasiona y hoy veremos cómo estos afectan principalmente a nuestro sistema inmune. En realidad, ¿no te parece curioso que por norma general siempre suba la fiebre por la noche? Eso es porque tu cuerpo reserva este momento concreto para activar a tu sistema inmunitario. Actualmente sabemos que los ritmos circadianos lo gobiernan todo, no en vano a los descubridores de las bases moleculares de la expresión circadiana de nuestros genes, le dieron el premio Nobel de Medicina en el año 2017. En este vídeo te vamos a explicar qué son los ritmos circadianos, cómo identificar tu cronotipo y cómo sincronizarlo con el medio ambiente. También te vamos a mostrar los signos de que tu ritmo circadiano está alterado, has recibido un insulto circadiano y cómo vas a solucionarlo. ¡Vamos allá! Si te gusta este contenido, no olvides suscribirte al canal, darle like, activar la campanita y compartirlo. Muchísimas gracias. Hola y bienvenidos, soy Néstor Sánchez, experto en psiconeuroinmunología clínica y hoy os voy a hablar de un tema clave para mejorar tu sistema inmune, los ritmos circadianos y cómo estos afectan a nuestra salud y en particular al sistema inmunitario. Los ritmos circadianos son ciclos biológicos que regulan nuestro organismo a lo largo del día. De hecho, circadiano viene de cercano a un día, ritmos que se acercan a las 24 horas. Estos ritmos se sincronizan con la luz solar y el ambiente y afectan a aspectos como el sueño, la temperatura corporal, el apetito o el estado anímico. De hecho, diferentes estudios han determinado que alterar los ritmos circadianos pueden tener efectos negativos sobre nuestra salud asociándolo a problemas metabólicos como la diabetes tipo 2, problemas endocrinos como la caída de la testosterona o alteraciones de la menstruación, problemas neurológicos como la depresión y, por supuesto, de lo que hoy vamos a hablar, afectación del sistema inmunitario. El mejor ejemplo de alteración rápida de nuestros ritmos circadianos es el jet lag. Es decir, cuando hacemos un viaje al extranjero con un horario muy diferente al nuestro, nos notamos cansados, cansadas, alterados, con hambre o sin ella, con sueño pero a la vez dificultad para dormir. Es que tu ciclo circadiano está patas arriba, está todo completamente desorganizado. ¿Pero sabías que también los ritmos circadianos influyen en tu sistema inmune? Por ejemplo, en el 2001, Johnny Hansen, el presidente de la Asociación Danesa de Cáncer, demostró que el trabajo a turnos aumentaba en las mujeres un 50% la incidencia de cáncer de mama. Otro ejemplo podrían ser varios estudios muy recientes que han demostrado que diferentes insultos circadianos impactan negativamente a la hora de sufrir diferentes tipos de resfriados. Es decir, si te expones de una manera no adecuada al sol, si comes demasiado tarde por la noche, vas a tener una incidencia mucho mayor de gripe durante el invierno. Por ello, hoy quiero enseñarte el funcionamiento del ritmo circadiano y su estrecha relación con nuestro sistema inmune. Actualmente sabemos que cada una de las células de nuestro cuerpo tiene su propio reloj biológico. Esta es la manera en la cual las células pueden coordinarse entre ellas para realizar una función de manera predictiva y no reactiva, bien coordinada. Como decían en aquella antigua serie, sincronicemos nuestros relojes. Eso hace tu cuerpo. Si estos relojes no están en perfecta coordinación, corremos el riesgo de desencadenar una serie de desequilibrios que afectan a nuestro sistema inmune. La defensa natural de nuestro cuerpo. El principal responsable de coordinar todos estos relojes se encuentra en nuestro cerebro, en una zona llamada el núcleo supraquiasmático. El núcleo supraquiasmático recibe información a través de la luz que nos llega a la retina y envía señales a todos los relojes periféricos que se encuentran en los diferentes órganos y tejidos del cuerpo para que sepan en qué momento del día o de la noche se encuentran. Por ejemplo, por la mañana se activa la producción de cortisol en una respuesta que se llama cortisol awake in response. Nos despierta y nos mantiene la alerta porque es lo que toca. En cambio, por la noche se activa la liberación de melatonina, una hormona que nos ayuda a dormir, a relajarnos y a reparar nuestra selva. Estas variaciones diarias tienen una finalidad adaptativa. Preparar al organismo para afrontar los desafíos que se presentan a lo largo del día, como el estrés o la actividad física, y favorecer la reparación y el descanso durante la noche. En cada momento del día hay una función que el cuerpo prefiere hacer. Además, estos relojes controlan la respuesta de genes relacionados con la respuesta inmune, como las citoquinas. Imagina que tu sistema inmunitario es un equipo de superhéroes que protegen a tu cuerpo de los invasores, que repara diferentes situaciones. Estos superhéroes necesitan comunicarse ante sí para trabajar en equipo y enfrentarse a las amenazas. Aquí es donde entran en juego las citoquinas, que son los mensajeros del equipo inmune. Al alterar los ritmos circadianos y que mi cuerpo no sepa muy bien en qué momento del día se encuentra, se entorpece esta comunicación, liberando las citoquinas en momentos que no tocan y debilitando al sistema inmunitario. Por ello, es mucho más fácil ponerse malo tras una noche de fiesta, tras un evento muy largo que rompa nuestro reloj natural, o después de épocas de un estrés tan alto que nos impide descansar por la noche. El sistema inmunitario es el conjunto de células, tejidos y órganos que nos protegen de las infecciones y las enfermedades. Su función es reconocer y eliminar a los agentes extraños o dañinos que entran en nuestro cuerpo, como los virus, las bacterias, los hongos o los parásitos. Cuando no está luchando contra estos patógenos oportunistas, también cumple muchas otras funciones de reparación. Digamos que actualmente sabemos que el sistema inmunitario tiene este doble efecto de, por un lado, proteger, y por otro, coordinar y reparar. Como ya te hemos contado alguna vez, el sistema inmune se divide en dos partes, el sistema inmune innato y el sistema inmune adaptativo. El innato es más rápido y básico, es el primero que va a actuar y actúa mediante barreras físicas como la piel y las mucosas, mediante células fagocíticas que engullen a los invasores y, por último, mediante otras sustancias químicas como el ácido gástrico. El sistema inmune adaptativo se activa más tarde, es más lento pero más específico y es la base de la memoria inmunológica. Eso significa que cuando el organismo se expone por primera vez a un agente extraño, generará un aprendizaje, unos anticuerpos y linfocitos que a partir de ahora estarán especializados en reconocer a esa gente y eliminar. Estas células van a quedar, por tanto, almacenadas para futuras exposiciones, lo que nos confiere lo que se conoce como inmunidad. ¿Por qué te explico todo esto? Porque es muy importante para entender que el sistema inmune es muy amplio y requiere de recursos y de coordinación. Bien, pues alterar el ritmo circadiano puede tener, por tanto, efectos negativos sobre el sistema inmunitario y la salud en general. Estas situaciones pueden provocar una disminución de la eficacia del sistema inmune para combatir las infecciones o las enfermedades, una alteración de la respuesta inflamatoria que puede favorecer el desarrollo de enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide o la diabetes tipo 1, respuestas alérgicas como el asma o la rinitis crónica y desórdenes metabólicos como la obesidad e incluso patologías cardiovasculares. También puede generar una alteración del sueño que puede afectar al estado de ánimo, al rendimiento cognitivo, a la regulación del apetito y, en general, a la calidad de vida en tu día a día. Un estudio reciente publicado en la revista Nature reveló que la interrupción del ritmo circadiano, lo que se conoce como un insulto circadiano, puede afectar a la capacidad del sistema inmune para identificar y destruir qué está atacando a nuestro organismo, entre ellos también las células cancerosas. Los investigadores descubrieron que la falta de sueño y los cambios en los patrones de luz pueden debilitar la respuesta inmunológica contra el cáncer. Síguenos en todas nuestras redes sociales. Te mantendremos al día con más consejos y trucos sobre este y muchísimos más temas de salud integrativa para tu día a día. Es importante que puedas analizar tus hábitos diarios para localizar qué errores que estás cometiendo y qué puede contribuir a desajustar tu ciclo circadiano. Algunos signos son, por ejemplo, dificultades para conciliar el sueño. No te estás dando cuenta de que es de noche y, en cambio, tienes somnolencia durante el día. Tienes alteraciones de humor extrañas. Tienes un estado anímico más sensible o incluso melancólico. Tienes falta de energía y motivación para tus actividades del día a día. Tienes hambre a horas que no deberías tener hambre y, sobre todo, tienes una sensación de que tu cuerpo está más cansado de lo normal. Importante, si experimentas estos síntomas de manera persistente, es recomendable que consultes con nuestros expertos en salud. ¿Y qué podemos hacer si nuestro ritmo circadiano está alterado? Primero, tranquilidad, porque también hay formas de cuidar a nuestros ritmos circadianos y de recuperarlos para devolverlos a su estado natural. Para mantener un ritmo circadiano saludable y un sistema inmune óptimo, te recomiendo seguir al menos alguna de estas pautas. El sueño reparador es esencial para el sistema inmune. Trata de establecer una rutina de sueño regular. Es clave dormir entre 5 y 6 ciclos, es decir, 7 horas y media o 9 horas en un ambiente oscuro y silencioso y a una temperatura refrescante. Así, vas a crear un ambiente propicio para el descanso. Para respetar el sueño, ¿qué necesitamos? Primero, una buena rutina pre-sueño, es decir, no exponerte a pantallas de luz azul que confunden a mi núcleo supraciasmático impidiendo que se dé cuenta de que es de noche. Segundo, la temperatura de la habitación tiene que estar al menos 2 grados más baja que la de la sala. Por último, realmente la calidad del sueño empieza por la mañana. Lo primero que debes hacer por la mañana es exponerte a la luz solar para que tu cuerpo entienda de que es de día y sincronice los relojes desde ese momento. El segundo gran factor que tenemos que tener en cuenta es la alimentación. La alimentación también es una señal circadiana y por lo tanto no podemos estar constantemente comiendo. ¿Y qué podemos hacer para no tener hambre constantemente? Básicamente, no consumir alimentos que confunden a mi cerebro, es decir, productos procesados y número 2, no consumir alimentos que producen inflamación y alteran también nuestros mecanismos de hambre y saciedad. Por lo tanto, evita los productos procesados, evita alimentos con potencial inflamatorio como los cereales, los lácteos o las legumbres. Tercero, debes hacer actividad física de cualquier tipo, al menos moverte. Se sabe que la actividad física es un regulador, un resincronizador de los relojes de cada una de nuestras células. Evita también tóxicos, el más conocido el alcohol. El alcohol es un gran disruptor de nuestros ritmos circadianos, sobre todo si lo consumes por la noche porque alterará la calidad de mi sueño. Y el último gran factor, el estrés crónico que va a debilitar per se el sistema inmunitario pero también va a alterar la liberación de sustancias altamente circadianas como el cortisol, generando una descoordinación. Por lo tanto, si sientes que estás en un momento de un estrés muy elevado, identifica cuáles son las causas de ese estrés, baja la incertidumbre y toma decisiones. El jet lag social es un término que se ha popularizado y que es mucho más importante de lo que nos pensamos. Esta palabra manifiesta la desincronización en lo que haces durante el día normalmente y cambios en tus hábitos muy concretos, como por ejemplo que durante el fin de semana te levantes tres horas más tarde que durante la semana. Esto genera también una descoordinación de tus ritmos circadianos por un cambio tan profundo en tus hábitos concretos. También tiene que ver con esto hábitos como consumir más cafeína o tomar alcohol en momentos determinados que alteran también nuestros ritmos circadianos. Por tanto, una buena recomendación es intentar mantener en la medida de lo posible siempre unos mismos horarios para no confundir a tu cuerpo dependiendo del día porque él no entiende de semana y fin de semana. También hay otro factor asociado al jet lag social que son los cronotipos. Los cronotipos son las preferencias individuales de cada persona para dormir y estar activo según el momento del día o de la noche. No todas las personas tienen la misma tendencia. Hay personas que son más diurnas y hay personas que son más nocturnas. Esto se conoce desde hace bastante tiempo y que se cree que es genético. Existen cuatro tipos de cronotipos. Los más vespertinos de todos muchas veces llamados leones son los que tienen una tendencia a despertarse casi antes de que salga el sol. Estas personas son muy activos por la mañana y por la tarde tienden a bajar mucho la actividad y se tienen que ir a dormir muy pronto. Luego están los osos que más o menos van con la luz del sol. Son los mayoritarios en esta sociedad y por lo tanto está organizada para ello. Estos tienen un poquito de margen de despertarse más pronto o más tarde pero lo que les sienta bien es seguir mucho los ritmos solares. En tercer lugar tenemos a los lobos. Los lobos desplazan su cronotipo hacia la noche. Les cuesta más madrugar por lo tanto si quieres incorporar un hábito como hacer deporte a ti si eres un lobo no te va a sentar bien despertarte una hora y media antes para entrenar sino que debes elegir otro momento que sea más óptimo para tu cronotipo. Y por último tenemos los delfines. Son pocos los delfines son aquellos que les cuesta mucho desactivarse durante la noche. Normalmente son los que más sufren con el jet lag social porque realmente no suelen tener un sueño reparador. Únete a nuestra comunidad haciendo clic en suscribirse y tendrás acceso a nuevos consejos para fortalecer tu sistema inmunitario. Sé parte de esta gran familia saludable. En definitiva lo primero que quiero recordarte es que puedes consultar a cualquiera de nuestros especialistas de las clínicas Regenera si no sabes cómo recuperar tu ritmo circadiano. Haremos pruebas más detalladas para determinar tu cronotipo específico y por supuesto tenemos un anamnesis para entender cómo ha llegado a esta situación. Lo más importante que sepas es que cada persona es única. Debes analizar cuál es tu cronotipo para ajustar tu ritmo circadiano y sobre todo analizar qué causas están desajustando tu reloj natural y qué está haciendo que estés cargando con todos los relojes desincronizados de tus células. Cosas que puedes hacer. Número uno respetar y exponerte a la luz del sol. Es súper importante que veas el sol por la mañana que veas el sol al mediodío y que veas el sol por la tarde. Número dos no te expongas a aparatos electrónicos sobre todo por la noche. ¿Cuándo más van a generar este insulto circadiano? Número tres genera una hora off un momento antes de ir a dormir donde te relajas haces un repaso de tu día lo dejas todo organizado y de esta manera vas a poder irte limpio a dormir con la cabeza no pensando en las tareas del día siguiente. Genera un contexto para que puedas espaciar comidas como te decía come alimentos no productos procesados evita alimentos con potencial inflamatorio puedes incorporar alguna técnica de meditación o de relajación también para bajar el tono y el ritmo de vida de esta sociedad always on ¿qué más puedes hacer? sin lugar a dudas activa actívate con el deporte y por último haz de tu habitación un santuario mantén la habitación oscura y a una temperatura adecuada. Bien espero que os haya gustado este vídeo y que os pongáis manos a la obra para regular vuestros relojes y vivir una vida mucho más sana equilibrada y con energía además quiero conocer me encantaría conocer tu opinión así que si te parece déjame aquí un comentario o una pregunta sobre los ritmos circadianos y el sistema inmune muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima y y y y y y y y Gracias.